A cuantas veces me ha sacado el trampa, nadie borracho y cojo en la garganta. Voy por las calles cantando mis canciones, y los mares y marlizando mis calones. Te esperé y te treinta o cinco mil canciones, y me encantan, me caí de la nube. Te revoque y te cante de sentimiento, de poder, un amor que yo te estuve. Voy por las calles, te recuerdan muchas cosas, y los mares y solos, sanos y señores. Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta cosas, y las gracias te recuerdan tus amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!